Eso tienen que demolerlo ya, ya de una, porque aquí no vamos a tener más peajes ni más nada. Cartagena tiene que ser libre de los peajes. Exigimos que los desmonten ya. El pueblo en pie de lucha. Esa es la petición que desde hace varios años han estado exigiendo a los cartageneros a los diferentes alcaldes. Y Dumec Turbay les dijo que cumpliría. Iniciamos el desmonte de las casetas de peajes porque hacemos lo que decimos. Lo habíamos manifestado, que una vez pudiéramos comenzar el gobierno, estas casetas de peajes que ya no tienen ninguna función pudieran ser desmontadas. Desde hoy esa promesa es una realidad. Desde el primer día de su gobierno, el mandatario de los cartageneros ha venido resaltando que aunque no se estuvieran cobrando los peajes, la presencia de dichas casetas en las vías internas de la ciudad sembraba un mensaje de incertidumbre para los cartageneros que temían su regreso. Quitar esas casetas de allí es lo mejor que se puede pasar aquí en la ciudad de Cartagena porque prácticamente esos peajes nos están costando nosotros los que tenemos carros que nos están haciendo un cobro que realmente ya esa cobre de concesión ya se acabó, ya se terminó. Cartagena necesita tener libertad para poder uno transitar libremente por ese corredor de carga. Genial. ¿Por qué cree que es importante que se haga? Porque es que de pronto otro alcance ahí la pone a funcionar. Primero la pérdida de tiempo y segundo había que pagar. Eso está muy bien, eso para que tuvieran acabado cerrado. Por fin llegó el fin de la sinvergüenzura, del robo, del mayor robo que ha tenido la ciudad. Sí, yo creo que ahora sí tenemos alcaldes. Ya era justo y necesario que Cartagena tuviera un alcaldes y pues con DUMED lo tenemos. Por medio del consorcio Peajes de Cartagena se realizarán estas obras para desmontar las estructuras en Ceballos y Manga, mejorando así la calidad y bienestar de vida de los cartageneros. El consorcio también realizará obras de urbanismo y señalización en estos puntos en un plazo de 45 días, dejando despejadas las vías para el tránsito vehicular y mejorando los tiempos de viaje.